La verdad aún sabemos poco del síndrome de Anoperger, señora Marsh. Todos nuestros pacientes muestran la misma incomodidad social que su hijo. Buenos días, señor Matters. Buenas noches, doctor. Es como si todos carecieran de la capacidad de distinguir lo aceptado socialmente. Tenemos un paciente nuevo. Martin, te presenta, Stan. Un gusto conocerte. En este centro nos concentramos en la conciencia. El Anoperger es grave, pero por desgracia, debido a su nombre, la gente se burla de la enfermedad. Muy bien, todos tomemos asiento. Terminaremos a las 5 p.m. La llamaré si terminamos antes. Muy bien. Adiós, Stan. Te quiero. ¿Bien despejado? ¡Despejado! Vigila por la ventana, Buck. Asegúrense de que no haya micrófonos. Stan, escucha. No tenemos mucho tiempo. Te dijeron que el Anoperger es real. No lo es. Es una fachada que usamos para ocultarnos. ¿No es una enfermedad real? No. Si existiera una enfermedad de desarrollo social, no se llamaría Anoperger. Eso es una maldad. Hay una guerra enorme allá afuera, Stan. Y queremos que luches con nosotros para hacer caer todo. Oh, no, 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 no. Eso no sucederá. Tú atravesaste su realidad y a ellos no les gusta. Otros merecen saber la verdad. Ves todo como una mierda, ¿cierto? Donde otros ven películas divertidas y escuchan buena música, tú solo ves pura mierda, ¿cierto? Sí. Nosotros también, todos aquí, también sabemos la verdad. Descubrimos un modo de detenerlo, Stan. Bueno, ¿te interesa o no te interesa? Suscríbete al canal de Comedy Central.